Buenas tardes, buenas tardes, sean todos bienvenidos, ya lo saben, hoy es el 5.30 de agosto, una tarde, que ya ustedes saben, el pueblo no temienza, ya lo saben, hoy es el 5.30 de agosto, hoy es el 5.30 de agosto, ya lo saben, saludos, buenas tardes, hoy es el 5.30 de agosto, ya lo saben, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, buena toma, ya lo saben, bendiciones, bendiciones, cuídense, papi, tú sabes, cualquier barna, tú puedes llamarme, activo, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, allá, allá como culebra, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, bienvenido, para allá, para allá que vamos, para los cocos y para tu aparte, ya lo saben, una tarde totalmente comprometedora, Maritza Sosa, Karina Acosta, ya lo saben, esta tarde, tenemos refuerzo, tenemos refuerzo, ya lo saben, activo, desde Santiago, un botón, si, 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 no lo quieren entregar el cajón pero ya ustedes saben lo saco o lo saco lo saco yo aquí no andamos en esta recordarles a ustedes miren como va la cosa esta tarde una tarde comprometedora domingo 30 de agosto desde Santiago Sonador S4S2 José Tinelle, buenas tardes Noely Turán Ogallis Martínez Viva Cabrera, ya lo sabe Liz Aineiri Buenas tardes, buenas tardes ¿Cómo están caballero? ¿Todo bien? Líder, ¿cómo califica usted el trabajo que viene realizando la Policía Nacional en esta zona? Eso está bien, muy bien Decentemente, muy bien ¿Cómo se llama este sector? Camboya Camboya, ok Ya lo saben, eh Nos encontramos desde Camboya detrás de obra pública Haciendo el operativo del lugar de montando unas bocinas las cuales han salido difíciles de desconectar Esa bocina estaba conectada bien ahí Colegio, ¿y con qué era que esa bocina estaba conectada? Ya lo sabe Dale a compartir Dale a compartir O Dalis Pérez esta tarde comprometedora totalmente, eh Ya lo sabe Se lo van a llevar con tu cargo la bocina no salió Fuerte equipo de la uniformada de la Policía Nacional Tenemos muchos miembros nuevos, eh en el detacamento policial de Los Salados Muchos nuevos miembros unidades nuevas así para brindar un mejor servicio a estas comunidades Ya ven cómo están los motores, eh Recordarles que llegamos a ustedes gracias a Omar Racing Power Calle 0 Esquina 1 Los Salados Omar Racing Power Toda la pieza de tu motor de tu pasola Mírala ahí, eh Toda, toda la pieza la tiene Omar Racing Power Detrás de Valdón Ya lo sabe T.I.S. Comunicaciones T.I.S. Comunicaciones Calle Primera Al lado de la Mélida Giral Microsoldadura La pantalla en el en T.I.S. Comunicaciones Ya lo sabe Ya no vamos Ya no vamos Ya lo sabe Al vivo Domingo Ureña A ver que fuente Mirálo ahí, eh Domingo Ureña Ya lo sabe Totalmente Total Abarrotado Informada de la Policía Nacional Con cuatro unidades tácticas De acción rápida Activo Recordarle que llegamos a ustedes Gracias a Super Cormado Pepo Calle Primera Del sector Los Salados El más rápido servicio A domicilio Super Cormado Pepo Dale a compartir, eh Recuerda Edwin Blanco Producciones A través de OverTV Y Los Salados Punto Net Siempre Contigo Dale a compartir, eh Ya lo sabe Colega Ese moreno Ese moreno Corre Ese moreno Está fuerte Bien Bien Y ellos No, bro Además Ahí hay un perreo fuerte Ahí hay un perreo fuerte Fuerte No, 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 no Duap Haciendo Vamos Vamos Pube ese uniforme Tú eres guay A ti 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 Muchas gracias. Son las seis de la tarde. ¿Sabes que está muerto cualquiera, abuela? ¿Sabes que está muerto cualquiera, abuela? Hacemos un instante ahora. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¡A ti voy! Ya lo saben. Vamos a llevarlo allá. Ya lo saben. Vamos allá, vamos allá. Activo, activo, activo. ¡Echo día! ¡Controla eso, oíste! Ya lo saben. ¡Ay, ay, ay, ay! Laboratorio Clínico Espinal Domínguez. Laboratorio Clínico Espinal Domínguez. Carreteras Acagua número 48. Todas las pruebas y análisis. Rápida y efectiva. El Laboratorio Clínico Espinal Domínguez. Ya lo saben. Vengan aquí, eh. Eh, ven, wey. Pa' acá, pa' acá. Vamos allá, vamos allá. Para acá la vaina. Es adición, es para tu casa que vamos. Piqui Junior. Piqui Junior. No te atrevas con esa vaina. No te atrevas. No te atrevas. Piqui Junior le dio una camisa de palo al loco. El loco se desapareció y no vuelto a aparecer. Murió. ¿Cómo? Murió. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Una puñada. Ajá. Sí, murió. El loco que jodía aquí en la calle. Sí, murió. Ah, pues está puesto con el cuchillo de Batman, déle bien. Ya lo sabe, con el cuchillo de Batman. ¿Qué se cree? Se lo llevaron un día, tío. Sí, sí, sí. Alfredo Joyería, ya lo sabe. Alfredo Joyería, carreteras a Caguas, esquina H de los Reyes. Todas las prendas, reloces. Ya lo sabe, todo tipo de pila para controles. En Alfredo Joyería. La tiene toda. EuroStore. Todo en ropa europea. Ay, ay, ay. Este motor de granada. Ay, mi madre. Qué perreo. Qué perreo. Qué perreo de joyocuro. Qué perreo allá arriba. Altivo, 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 señores. Esta tarde es totalmente comprometedora. Súbela también. Ya lo sabe. Soto Bautista. Llegará algo de zapasola. Enséñala, colega. Vean cómo vean. Llegará algo de zapasola. Llegará algo de zapasola. Zapasola. Bueno. Activo. Ya lo saben. Allá, mío mío. Activo, activo. Desde Santiago. Sonador S4, señores. La gente. La gente en la calle. Con la pampara prendida. Véalo ahí, véalo ahí. Vea. Súbelo ese. Súbelo ese. Súbelo ese. Súbelo ese. Súbelo ese. Mira de ahí. Mira de ahí. La menos arena. Súbelo ese. Vamos allá. Súbelo ese. Vamos allá. Súbelo ese. Venga por último. Deja ponernos tanto de boda. No vamos a marear. No vamos a marear. Esto no se sabe donde vaya a zamoral. En çünkü a su tarta gente tienen huayterio, megaf 리뷰. Y ahí quiero llevarlo esa a la bocina. Noo, noo. Noo, noo parece. Ah, no, tienen guaymoto. activo el bombón olivo manuel olivo manuel ya lo sabe alexander montaño luz del almarante su ley camarte recordarte que el ismar y casa de novia ya lo sabe ya lo sabe omar racing power calle 0 esquina 1 los salados todas las piezas nuevas y usadas que necesitas tu paso la automotor o mar racing la tiene toda ay 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 tenemos que verla vamos a esto ay mi madre chupando como culebra ya lo sabe vean cómo va la cosa esta tarde y eso que estamos iniciando es ya lo sabe con la pampara prendida mire cuca silla pasó las motores esto es que está en la calle que se va recojan que no hay chance para nadie ya lo sabe y la joven que padre vida sin ya jonathan suarez aquí hay mucha vea si usted necesita bocina manguera de juzga aquí hay mucho aquí hay mucho aquí hay de todo mucho esta noche esta es una noche comprometedora ay mi madre y esa tan chiquita suena vean 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 y que bocinita esa tan chiquita jodal vean 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 por si se está jugando si se sym 그런 ben Banana Vapel Banana Vapel Ya lo sabe Banana Vapel Calle 11, número 9, Los Salados Banana Vapel Todos los sabores para Jucas, Carbone Ya lo sabe Calle 11, número 9, detrás de Baldón Banana Vapel Recuerda, el sazón de Doña Rosa El mejor sazón criollo Que hay en Santiago Ya lo sabe, detrás De la noticia Tenemos un refuerzo especial esta tarde Ahí tenemos a Jocelyn Cruz El Rapidito Ay, 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 la bala Jocelyn, dime Tu mensaje en las tardes de hoy Para la población de Santiago A través de estos medios de Edwin Blanco Producciones Si ya tú sabes que hasta las 5 Haz todo lo que tú vas a hacer Un poco más temprano Y no salga para que no sea detenido No te pongas a oír música en la calle Y a beber si sabes que no se puede Sigue la página de Edwin Blanco Gracias, gracias, gracias Ya lo sabe Activo Siempre contigo Ay, ay, ay Y este muchacho Este muchacho parece a A Rubén Cariño A Rubén Cariño Mírale el pelo Rubén Cariño Venga, venga ¿Qué gelatina que tú usas? Ay, yo Ay, mi madre Ya lo sabe Activo de este Santiago En ese carro hay un cajón Que no lo pudieron despegar Ni entre cuatro Comandante Torre quería Pero el dueño dijo Que mejor lo lleven con su carro Y esa fue la decisión Ya lo sabe Dale a compartir Miledy Sánchez Nelson Paulino Ya lo sabe La unidad de andan para la calle Es recogiendo A dos manos Cuatro unidades De acción rápida Están regadas Manuel Vargas Polanco Michelle Cordero Torre Omar Núñez Compa ¿Cómo usted se puso los cabellos así? Lo graba, lo graba Compa Dígame ¿Cómo usted se lo puso así? Dígame Rizado ¿Eh? ¿Eso fue un desrizado? ¿Cómo se llama ese desrizado? Miquel Ay, mi madre Ya lo sabe Rubén Cariño Activo Ahí está El Mayor Soto Vamos allá Vamos allá Ya lo sabe No hay break para nadie Sí, yo sé Recojan ¿Qué hay un sitio Que le dicen así? Vamos a ir Activo, activo Recordarte que Miriana Trenza Está en la calle Penetración Número 8 Del sector Los Jardines del Rey Miriana Trenza Todos los diseños Todos los modelos De Trenza Y en tu cabello Extensiones de pelo Maquillaje Pedicury Miriana Trenza Calle 8 Casa 8 Calle Penetración Los Jardines del Rey Ya lo sabe Activo Oh Y esa probadera de sonido Para allá abajo Y esos tigueres Van para la carrera Ahora de comando Una carrera Con 38.000 Tenía El otro domingán 38.000 El comandante Lo agarró El pozo Dejelado Sí Se te lleva No Aquí no se puede dejar Que un parque de gente Sí Este va acá Sí Yo le digo El otro dom Evans No Vamos a ir No 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 Ni No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya lo sabe la gente de la calle 1 activo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mi madre! Se va a atabar por el baile. Hoy son los nueve días de la pérdida de este ser tan querido en esta comunidad de Los Salados, ya lo saben. Una pérdida de tiempo de un joven comprometedor de Los Salados. ¡Ya lo saben! ¡Vamos allá, vamos allá! Sobando, sobando los hierros. ¡Ay, mi madre! ¿Ese sonido cómo que sonó? ¡Morenaje! ¡Samari! ¡No, fue la cabena que son muy bien! ¡Activo! ¿Qué es lo que? ¡Morenaje Caguá! Una de nuestras unidades. Hay que ateságuela. ¡Vamos allá! 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 Número! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Dónde está la persona? ¿Está allí? ¿Esta es la tuya? ¿Esta es la tuya? Si es la tuya, yo la bajo de ahí. Esa es la tuya, esa es la gente que vive en arriba, ni abajo estaba. Esa gente vive en arriba, ve cómo están esas gente. Ve, ve, lo hacen ropa. ¡Vamos! ¡Ey, no miren los motores de ellos! Porque son de dos personas que están en arriba y no los damos. ¡Ya lo saben! ¡Allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya lo saben! ¡Ja, ja, ja! ¡Activo, activo, activo, activo! ¡De este, los salados! ¡Míralo, ahí, colega! ¡Ay, ya! ¡Ay, colegas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La gente fuerte del gimnasio, los vikingos! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Cuántas cosas pasan! Pero para que ustedes vean, el pleito pareja no se puede meter. La doña vino y lo encontró, pero se quedó con él. ¡Qué bueno! Y esto en tiempo estaba impuesto a hacerlo. ¡Qué responsable! ¡Este impuesto a hacerlo! ¡Ah, no! ¡Se están vendiendo! ¡Se están vendiendo! ¡Se están vendiendo ya, colega! ¡Ese pleito está casado! ¡Eh! ¡La Chinola Comunicaciones! ¡Ya lo sabe! ¡La Chinola Comunicaciones! ¡De las calles! ¡Dos de los salados! ¡Rafael Pérez! ¡Activo! ¡TIS Comunicaciones! ¡Ay, mi madre! ¡Micro soldadura! ¡Pantalla en gel! ¡En TIS Comunicaciones! ¡Ya lo sabe! ¡Nuestro hermano y amigo! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Beban! ¡Ustedes viven frente a Alejandro Para! ¡Ustedes pueden! ¡Ustedes pueden dejar este mundo sin dormir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ole! ¡Esa casa la están! ¡Se mudó ahí en atrás! ¡Con tequila! ¡En esa casa se han muerto 3 gente ya! ¡Y la están dando a vivir gratis! ¡Ese qué es! ¡Una se envenenó! ¡Uno se ahorcó y otra apareció muerto! ¡En esa de allá atrás! ¡Ahí está vacía! ¡Están buscando a alguien para que vivan ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Eliz Mari casa de novia! ¡Ya lo sabe! ¡Todos los trajes que tú necesitas! ¡Colega! ¡Vivo! ¡La gente fuerte! ¡Ronali Mezquita! ¡Ay mi madre! ¡Eliz Mari casa de novia! ¡Todo lo que tú necesitas para tu quince! ¡Para tu boda! ¡Cumpleaños! ¡Bautizo! ¡Está! ¡En la calle Cero! ¡Esquina C de Los Salados! ¡Ahí hay traje hasta para quién colega! ¡A los amantes! ¡A todos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo sabe! ¡Hasta para el amante! ¡Para el novio! ¡Para el pajecito! ¡Para la novia! ¡Para el padrino! ¡Para el brechero! ¡Hasta para el brechero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Allá! ¡La gente fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Nos podemos andar ahí ¡caigado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Comiendo y para el baño! Vamos allá ¡Cuidado! ¡No hay una vela ahí que hay! ¡Sí! Vamos a ap개�sela ya ¡Ja, ja, ja! ¡Que hora de apagar esa vela maestro! ¡Ja, ja, ja! ¡AÍ no! ¡Ya! Allá. Allá. Agente, agente. Ay, mi madre. Vamos a hacer un próximo sueldo. ¿También la quieres que la den? No, porque son abusadores. Ven, voy a bajar tu tabare, ven. Para bajar tu tabare. Vamos a bajar tu tabare. Vamos a bajar tu tabare. Vamos a bajar tu tabare. ¿Por qué a usted torre? Usted lo sabe. Señores, ahora la gente. Ahora la gente sale después de la cita. Vamos a bajar tu tabare. Vamos a bajar tu tabare. Súbalo también. Colegas, pero grabe ese sueldo. Para que los buenos sepan donde están. Guaidado. Linda, dos motores afuera. Diez y pocas, ¿te ayudas a entrar? Vamos a entrar. Vamos a entrar de una vez. Ayúdate ese motor ahí. Se nos vamos. Se mueve para ti, papá. Se va de la moda, se va de la moda. Este viejo. Vea. 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 En el carro de ella andaba yo ayer. Con esa cita, todo lo que da. Y los hijos míos la mamá me decían. Pero baja la coño. El carro de mi compadre. No, ve. No sé si es bueno ese. Ay, mi madre. Recojan. Que vamos para la calle sin piedad, eh. Sin miedo a nada. Sin piedad, sin chance, sin brega. Ya lo sabe. Ese quién. Al vivo. Vamos para la calle sin piedad, eh. La cosa tan bella. Y ella. Y eso Moreno. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y esta? Ey. Senaro. ¿Por qué? ¿Por qué andan en la calle ustedes? Pregúntale a si Senaro. Sí. ¿Qué es eso? ¿Y esto muchachito? Dale para abajo, dale para abajo, dale para abajo. ¡Qué madre! ¡Sí! ¡Me muestre! ¡Sí! ¡Sí! ¿Está en cuenta? ¿Señor? Vamos a cruzar. Entra para allá Ya lo sabe, acción rápida ¡Aquivo! Ya lo sabe Súbelo, ¿está? ¿Usted es seno? ¡Ey! La calle 7 está tranquila hoy, colega, de los salados En esa calle hacen fiestas 4 y 5 fiestas en los salados, en la calle 7 ¡Ey! ¡Señora! 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 ¡Uy! El pecho es un pecho, el pecho es un pecho. ¡Qué fuerte! ¡Hola! ¡Vaya, vaya! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Ya, voy! ¡Ya, voy! ¡Ey! ¡Aquí, voy! ¡Oye! ¡Ven! ¡Aquí, vame aquí! ¡No me grabe! ¡Esto es mi... Trata de no salir después de la 5 Trata de no salir, trata de no salir ¿No sabe? ¡Canita! ¡¿Con qué año? ¡Ecanito! ¿Qué es lo que es de lo mío? ¡Personal! ¿Y ustedes? Oye, nosotros grabamos todos los que están en la calle Todos los que están en la calle Nosotros no estamos grabando a ti ni a nadie Nosotros a ti no estamos grabando a ti ni a nadie Nosotros a ti no estamos grabando a la calle ¡Personal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Personal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que? ¡Guy! 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 Jalito ¡Calleron! ¡Calleron! ¡Hacé bien conmigo! ¡Que no es un palombo, no ha! ¡Tengo un 38 que no coge esta allá! ¡Date un saldo! ¡Calleron! 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 ¡Nos Militar! ¡Dónde que haya! ¡Pujo nunca lo he visto a ese en los Militar! Dime a veces ¿Qué pasó? Me ocurre tener que cerrarse solo esta tanda a mano Dime a ver Arigüeyo Es un jacagüero de la Tres Cruces, un gusano De la Tres Cruces, quien sabe de donde ese campesino es el diablo Allá hay uno que está haciendo pasar por el policía Mayor González Hay que llevarse a ese hombre, si es militar Él no puede estar ahí si no está en servicio tampoco Claro Luz Aneiri, Jaime Peña, Victoria Pérez, ya lo sabe Hay un guaynú Luz Aneiri, Luz Aneiri Luz Aneir Ya lo sabe Oye, llámame Sí, llámame Calle 15 de Los Salados Ya lo saben Activo desde Santiago Zona 2 S4 S2 Ellos la agarran como quieran Esos plumas para el colega Activo Alza ¿Nos vemos? Activo Allá Ahí va Patro Se le va a caer Se le va a caer Allá 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 La Poderosa La Poderosa La Poderosa El Polqui Deja el día San Carlos Ahí están mis hermanos de Juli Ay mi madre ¡Vale! 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 ¡Santiago! Ya lo saben ¡Vale! ¡Vale! La Hay ¡Vale! ¡Vale! La Ok La Acción Recuerda Que tiene que compartir Edwin Blanco Producciones A través de Over TV Ahí está Repuesto Omar Racing Power Repuesto Omar Racing Calle 1, esquina 0 Los Salados, ya lo sabe Repuesto Omar Racing Power Toda la pieza que necesita Tu motor o tu pasola La tiene Omar Racing Totalmente originales De este Japón Calle 0, esquina 1 De Los Salados Banana Papel T&S Comunicaciones T&S Comunicaciones